Leopoldo Lugones fue un escritor, poeta y crítico social argentino. Gracias a su madre, Leopoldo aprendió a escribir. Sus padres lo mandaron a Córdoba con su abuela para que pudiera estudiar. A finales del siglo XIX fue cuando empezó a tener su primer contacto con la literatura. Las primeras actividades literarias de Lugones fueron criticadas porque se desarrollaron en el marco de un periódico liberal que lo mostraba como ateo, anticlerical y anarquista. Este periódico fue conocido como El Pensamiento Libre. El año de 1896 fue decisivo para la vida política, social y literaria de Lugones, debido a que se mudó a Buenos Aires, donde se unió al grupo socialista de escritores. Conoció a Rubén Darío, principal representante del movimiento modernista, quien tuvo gran influencia para Lugones en la ironía de sus poemas futuros. Publicó su primer libro, Las Montañas del Oro, en 1897, basado en una influencia tardía del romanticismo francés. En ese mismo año, fundó con José Ingenieros un periódico socialista revolucionario, La Montaña. Ya a principios del siglo XX, Lugones empezó a realizar viajes a Europa, tras el éxito de la primera reunión de poemas importantes, Los Crepúsculos del Jardín. Un poemario que reveló una nueva etapa en la poesía de Lugones, en donde predomina lo erótico, la sensualidad amorosa y un intimismo personal en el que se expone una serenidad melancólica. Sus poemas abundan en citas mitológicas, flores extrañas y piedras pesosas. En 1911, repite su viaje a Europa después de la publicación de Lunario Sentimental. Mientras tanto, en Buenos Aires, se creaba cierta polémica sobre sus tendencias políticas. Experimente con cuentos de misterio, los cuales se convierten en los líderes de la narrativa breve en Argentina. En 1921, recibe el Premio Nobel de Nacional de la Literatura. Sin embargo, deprimido por el fracaso de la década de los 30, se suicidó en Buenos Aires al ingenirse a Nuro. Dale. ¿Tú sabes quién es Lleopoldo Lugones? Creo que es un escritor. Sí, bien, casi. Pues sí, es un escritor y poeta mintino, que se dedica más que todo a escribir, pues, más que todo libros sobre las dos canciones, pero también escribir sus poemas. Queríamos en el día de hoy regalarte un poema de Lleopoldo. ¿Qué coincidencia? Chao. Bueno, ya está grabando. Ya, ya está grabando. Buenos días, bueno, buenas tardes. ¿Ya me est ratings de Polo Lugones? Bueno, sí, correcto. Y este poeta se caracteriza por sus diversas tendencias políticas que influyeron mucho sobre las temáticas de los poemas. Entonces te voy a regalar uno. Y el cual habla de que Leopoldo le pones a un amor y se le escapó. Y entonces en el poema refleja la tristeza y la soledad que siente por haber repetido. Gracias. 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 Gracias.